¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra información más. En esta ocasión vamos a darle la oportunidad de hablar de la tarjeta de crédito Santander 0 de Mastercard. Pero para eso hay que agradecer el siguiente comentario que es de dark-lau10 que nos pone a continuación. Haz el de la tarde de crédito 0. Él quiso decir la tarjeta de crédito de Mastercard de Santander. Y bueno, también le contestamos que sí lo íbamos a hacer. Y pues aquí lo tienes. Tarjeta de crédito Santander 0 Mastercard. Esa partecita de 0 suena a otras tarjetas de crédito de otro banco. Pero no, vamos a hablar de Santander. Vamos a ver de qué trata y bueno, ¿será bueno? ¿será malo? No lo sabemos. Beneficios. Vamos a empezar por los beneficios que tiene esta tarjeta de crédito Santander 0 que es de las más recientes. Es casi nueva. Primeramente, sin anualidad al gastar por lo menos 100 pesos mensuales. Bueno, tú tienes que gastar mínimo 100 pesos. Difiere con otras tarjetas de crédito también del mismo banco. En la cual te dicen, no importa lo que gastes, no vas a pagar la anualidad. Aquí se te pone ya una condición. 100 pesos. Y bueno, quiero suponer que la mayoría pues sí va a gastar arriba de 100 pesos. Esa es la primer condición para que no pagues lo que es el mantenimiento de la tarjeta que sería mensual. Más adelante vamos a ver las comisiones. También entran en el programa de recompensas que es acumula un punto por cada uno de dólar gastado. Bueno, aquí la ventaja o a veces la desventaja es que toman como referencia el dólar. Dependiendo si el día de hoy está el dólar un poco más alto, pues nos conviene. Si el dólar está más bajo, pues no conviene tanto. Pero te van a juntar los puntos recompensa para después gastarlos en productos de catálogo. Los requisitos. Para aplicar necesitas, si eres estudiante, primero, más o menos tener entre 18 y 25 años de edad. Y esto es muy importante. Mantener un saldo mínimo de 1,500 pesos en el último mes. Puedes hacerlo teniendo una supercuenta universitaria o una TUI. Entonces muchos de ustedes ahorita dijeron así como, ¿qué es eso de supercuenta universitaria y una TUI? Vamos por partes. Esta tarjeta de crédito Santander Cero está enfocada, la verdad, la verdad, para universitarios o egresados de universidades. Hay ciertas universidades que tienen como un convenio con Santander. En mi caso, un testimonio personal en la universidad a la cual yo fui, tenían este programa. Ya después contaré ya la historia más, porque tiene algo de fondo eso que yo no me había dado cuenta. Pero ahorita que ya hago la review de videos y tarjetas de crédito y todo eso, en su momento cuando yo la saqué, no le vi la importancia. Pero bueno, ese convenio que hacen es que, desde que inicie el primer semestre de la universidad, ellos te dan la tarjeta de débito, no la de crédito, la de débito. Te dan una tarjeta de débito, y esta tarjeta de débito es una identificación de la universidad, pero a la vez es la tarjeta de débito. Y vale la tarjeta de débito. Si pierdes la tarjeta de débito, pues tendrías que reportarla, etc. Esta tarjeta de débito también se le conoce como supercuenta universitaria o una TUI. Una TUI es cuando la persona que estaba en la universidad egresa. ¿Sabes qué? Pues ya egresé, todavía tengo la tarjeta como la de la escuela, pero pues ya egresé, ya no me pueden dar la misma tarjeta, y te dan una tarjeta diferente que hice TUI. Y entonces el banco dice, Ah, ok, tú eres el universitario que estaba en esa universidad, y tienes tu cuenta de ahorro desde que entraste a la universidad. Es como una forma de que la gente empiece a ahorrar dinero, pues. O utilice los recursos para el pavo de sus estudios. Y ya te da beneficios como cuáles, como tener tarjetas de crédito. Entonces tú la puedes adquirir. Pero para eso, necesitas tener $1,500 pesos el último mes que vas a hacer el trámite. Ejemplo. Vamos a suponer que ahorita en este momento a mí me interesa. Si yo tengo $1,500 pesos en este mes, no importa si tuve $2,000, $3,000, o sea, yo nomás mantuve el saldo de $1,500 durante el mes. Entonces, saco un estado de cuenta y la presento. De entrada ya van a saber que soy yo. Porque van a decir, Ah, tienes el primer requisito. Tienes una cuenta universitaria. Tienes entre 18 y 25 años. Perfecto. Ah, y tienes $2,500 pesos. Perfecto. Es casi garantizado que te van a dar la tarjeta de crédito. Tal vez no con el límite de crédito que esperes. Pero ya vas a tener una tarjeta de crédito enfocada para universitarios. La TUI es cuando ya egresas. Hay que recordar que hay personas que egresan a los 23 años. 24, 25, o hasta más. Entonces, por eso también te lo especifica O TUI. Porque a lo mejor tú egresaste a los 23 años, o 22. Yo he conocido personas que egresan a los 22 años, entran antes de los 17 a la universidad. Obviamente, si entran antes de los 17, no pueden tenerla. Pero en cuanto tengan 18, pues ya la tienen. Y 23 años salen, y ya tienen la TUI. Ya no tienen tanto la tarjeta de la universidad a la que fueron. Pero ese es un requisito indispensable. Siguiente. También deberás contar con la credencial de tu universidad, tira de materias, o documento oficial emitido por la universidad que te certifique como estudiante vigente. Al principio está enfocado, obviamente, a las personas que están estudiando la universidad. O sea, ¿cómo vas a presentar tu identificación? Ya sea que tiene una credencial de la universidad, o la misma tarjeta, si sirve de identificación, también va a funcionar. O, pues, te llevas el CARDEX, y aquí está. ¿Sabes qué? Estoy estudiando. Copia de identificación oficial vigente. La mayoría de los 18 años ya tiene el INE, o tiene el IFE, o el pasaporte. Y en caso de ser extranjero, porque pues también tenemos estudiantes en México que son extranjeros, igual. Oye, tu permiso para estar aquí en México estudiando a gusto, tu pasaporte de tu país, y un documento que acredite que no tienes problemas legales. O sea, es decir, tienes el permiso de estudiar. Perfecto. También menciona, si en la identificación que presentas tiene un domicilio distinto al actual, deberás presentar un comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses. La mayoría de las personas que presentan su IFE o INE, pues, es porque vives ahí. Pero puede pasar que algunos se cambiaron de lugar y no cambiaron su INE. Si ese es el caso, vas a tener que llevar los documentos como un recibo de agua, un recibo del predial, un recibo del teléfono fijo, o el mismo estado de cuenta en ese caso, que va a coincidir, quiero pensar, pues, con tu domicilio del INE, ¿no? Ahora, también está la parte que aquí está muy bueno aclarado. Aquí de 18 a 25 años te pide un monto de 1.500 pesos. Pero yo les dije que puede pasar que una persona egresa a los 23 años. Si egresa a los 23 años y quiere esta tarjeta de crédito, bueno, sí está en el mismo rango, pero vamos a suponer de 25 hacia adelante, yo sé que muchos dirán, ay, ¿a poco va a haber egresado de 60 años? ¿O de 30 años? ¿O de 40 años en la universidad? Pues sí, sí los hay. Yo, de hecho, tuve un compañero que tenía 40 años. Tenía 40 años cuando ingresó en mi semestre primero. Tenía 40 años el compañero. Bueno, entonces, si se dan cuenta, él sí entraría, pero, pues, bueno, es la edad que él tiene. Yo sé que muchos dirán, no puede ser posible que existan personas que sí, sí existen personas que estudian en la universidad, hasta en 40. De hecho, yo he tenido alumnos que son, que tienen hasta nietos, y yo digo, eh, yo ya egresé desde cuándo, ¿no? Entonces, pues, sí hay de 25 y hasta 69 años, más o menos. Yo también llegué a ver un señor ya grande de edad, tenía como 60 y mil respetos. No iba en mi facultad, pero iba en otras facultades. En ese caso, les van a pedir la cantidad de 2.750 pesos mensuales. Igual, en la supercuenta universitaria. Yo creo que 2.750 pesos mensuales o 1.500, la verdad, no es mucho dinero que mantengas el saldo al mes para que compruebes. Y, bueno, los mismos requisitos. Copia y identificación, y en dado caso que no sea el mismo, pues, un comprobante de domicilio. Hasta ahí, pues, todo está muy bien. Bien, ahora, también esta tarjeta de crédito, a pesar que es para estudiantes, puede ser también para docentes o personal administrativo de la universidad. Que no está nada mal, tampoco. Pero yo aquí nomás, es pura curiosidad. Imagínate, aquellos que somos o fuimos estudiantes de la universidad y que también somos maestros, pues, nos van a dar doble tarjeta de crédito. No, ese es un chiste malo. En ese caso, porque hay personas que, bueno, sí estudiaron en la universidad, pero a lo mejor no la estudiaron en ese momento. La estudiaron, no sé, hace mucho tiempo, cuando todavía no existen ese tipo de convenios. Y dice la universidad, oye, pero también tengo mi personal administrativo. También tengo a maestros, incluso algunos regresados de la misma universidad. Y cuando tú tienes este programa, pues, si yo no les tocó, les podemos dar una tarjeta de crédito, aunque sea como universitarios, pero sabemos que ya no son universitarios. Te dice el banco, ok, está bien, no hay problema. Los voy a considerar, aunque ellos tienen ciertas reglas. ¿Cuáles son? Tener entre 20 y 69 años, más o menos. Obviamente, la mayoría del personal docente o personal administrativo tiene un poquito más de 20 años. Pero ponen ese rango, ¿no? Ingresos mínimos de 7,500 pesos, porque están considerando que ellos ya están trabajando, no son estudiantes. Quiero pensar que todos vamos a cubrir esta cantidad. Presentar la credencial vigente de empleado de la universidad. Aquí tú tienes que decir, hey, yo soy empleado de la universidad. O una constancia de trabajo, hey, mira, yo trabajo para la universidad tal. Y presentar una copia de tu recibo de nómina de los dos últimos meses de tu última declaración de impuestos. Muy importante. Presentar una copia de tu recibo de nómina de los dos últimos dos meses. Es decir, el comprobante donde tú firmas de que recibiste la cantidad de dinero, o puede ser un estado de cuenta, pedirle a la institución, y no hay problema, lo puedes presentar. O declaraciones de impuesto. Pero esto está más enfocado si tuvieran algún negocio adicional la persona, ¿no? Y lo mismo de siempre, el INE, el IFE o el pasaporte, y si eres extranjero, ¿por qué no? Los extranjeros tienen muchas libertades en México, pueden presentar su pasaporte, y bueno, igual todos los requisitos anteriores. Y un documento nada más que pruebe que tiene permiso para trabajar. Y en caso que no sea igual el comprobante de domicilio al INE, o que digas tú, es que yo no vivo realmente ahí, vivo en otra parte, pero este es el domicilio que está en el INE. Entonces lleva los demás documentos, como el agua, la luz, el teléfono, para corroborar datos. Ya que tienes todo esto, es muy probable que te van a dar la tarjeta de crédito Santander 0. Pues hasta ahí los requisitos no están tan mal, la verdad. Creo que todos los que están en la universidad lo pueden tener, y los que ya egresamos, pues también. Solamente que aquí no cualquiera. Yo sé que muchos de ustedes dijeron, híjole, pero yo no estudio. O sea, ya valí. Pues sí, la verdad, ya te la pides prado. ¿Por qué no vas a poder tramitar esta tarjeta? Porque no eres estudiante universitario. Y entonces aquí muchos ya, para afuera. De entrada, ¿no? Pero puede ser que muchos dicen, bueno, pues en ese caso buscaré otro tipo de tarjeta. Por sí, porque no tienes la forma de comprobar todo esto. Prácticamente esta tarjeta de crédito es para universitarios. Y preferentemente que tengan convenio con Santander. Muy bien, suena muy bien. Aquí está la comisión, pero de forma muy cortita. Ahorita vamos a ver la que está mejor. El CAT sí está bastante alto, 76.2%. Una tasa más o menos de interés del 58.13%. Así es un poquito más de la mitad. Y la comisión, pues, anual es cero. Pero recuerden que tienen que gastar 100 pesos mensuales. Para no pagar la, digamos, la penalidad del mes. Y otra, vamos a ver las comisiones. Que eso es lo más importante de todo esto. Comisiones. Apertura no tiene costo. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que tú quieres ir a preguntar. Quieres decir, hey, yo quiero esa tarjeta de crédito. No te tienen por qué cobrar por hacer ese tipo de trámites. Costo anual del titular. Pues no tiene costo. Ya te dijeron que no. Cuota anual adicional. Pues tampoco tiene costo. Pero aquí viene lo bueno. Mantenimiento y administración del titular. 150 pesos. ¿Qué significa esto? Si yo no me gasto los 100 pesos mensuales. Porque se me olvidó. Porque simplemente no quise gastar. No te preocupes. El banco te va a decir. Ah, entonces págame 150 al mes. Y cada mes que no la uses. Me vas a pagar 150. Obviamente para evitar eso. Pues gasten 100 pesos. Aquí pónganse ustedes a pensar. ¿Qué te conviene más? ¿Regalarle al banco 150 pesos? ¿O regalarte a ti mismo 100 pesos? Pues a ti mismo te vas a regalar 100 pesos. En caso de que tengas una adicional. Pues también la adicional. La vas a tener que poner a... A que la use una vez al mes. ¿No? Para que los 75 pesos no lo paguen. Disposición de dinero si se puede. Es el 10%. Es el 10%. Obviamente pues no conviene. Tanto en efectivo, en ventanilla, en el extranjero. Es el 10%. Así es que ni se les ocurra sacar dinero. No tiene caso. Solicitud de cargos diferidos en línea revolvente. Tiene, si es para el extranjero nada más. Escrito, ¿no? Uso de cajero automático en el extranjero. Te cobran 30 pesos por evento. Así es que si quieres retirar en 5 cajeros diferentes. Pues son 30 pesos en cada cajero. Gasto de cobranza. 350 pesitos. Reposición de tarjeta. Te cuesta 140. Es decir, pues a lo mejor se te perdió. ¿No? Se te pierde. Y pues ni modos. Pagar 140 pesos. Reclamo improcedente. Para aquellos que se quieran hacer como que... Ay, me hicieron un cargo no reconocido. Banco, por favor. Me hicieron un cargo no reconocido. Pero resulta que tú sabes que tú fuiste. Te quisiste hacer el chistoso. Te va a decir el banco, no te hagas chistoso. Me debes 200 pesos. Y el banco, pues ya saben que todas estas cantidades. O comisiones que uno paga. Las paga dentro de la tarjeta de crédito. No es que tú llegues con el efectivo. Y le digas, ah, ok. Ahí te van los 200 pesos que te debo. No. Es en la tarjeta de crédito. En automático. Ya sabes que el banco es muy buena onda. Y en automático para crecer tu vida y las cosas. Lo capta la cantidad que le debas. Programa de lealtad. Recompensa básico. Nivel 1. Es sin costo. ¿Qué es esto? Es el famoso puntos. Un punto por cada un dólar. Es gratuito. No te cobran absolutamente nada por ese programa. Ya está que acumules tus puntos. Después los cambias por productos de catálogo. Ahora, si tú quieres el programa de recompensas. Del paquete de beneficio nivel 2. Pues pagarías 85 pesos. No tiene caso, la verdad. ¿Para qué? O si tú quieres el super ofertas. Paquete de beneficio con nivel número 3. Pues serían 29 pesos. Que no le veo el sentido, la verdad. O tu carrera Santander. 90 pesos mensuales. Que no le veo el caso. ¿Para qué van a estar pagando cantidades pequeñas? Si no. A veces ni lo van a usar. Bueno. En términos generales. Esta es la tarjeta Santander. Cero de Mastercard. Ahora. ¿Conviene o no conviene? Muy fácil y sencillo está la respuesta. Solamente sirve para las personas que son de la universidad. O están estudiando en una universidad. Preferentemente que tenga convenio con Santander. Si eres novato. Eres novato. Y no tienes el medio. O la forma de tener una tarjeta diferente a esta. Esta es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ya tienes la cuenta de TUE. O la cuenta universitaria. Entonces ya te puede ayudar más fácil para agilizar. Que te proporcionen la tarjeta de crédito. Y para ser novato. No está nada mal. No creo que se te haga difícil. Comprar un producto de 100 pesos. Muchos de los estudiantes. ¿Qué creen que escuchan? Spotify. Spotify. Entonces. Spotify lo pagas. ¿No? Cada 100 pesos. Creo que cuesta 99. Bueno, depende de la promoción que tengas de Spotify. ¿Verdad? Pero bueno. Un promedio. 100 pesos. Entonces pagas tu Spotify. Spotify. Y pues muchos estudiantes. Digo. A mí no me tocó eso del Spotify. Pero pueden escuchar su música. Paga sus 100 pesos. No disfrutan los 100 pesos. Escuchando música de todos los estilos y géneros. Y ya no le pagan los 150 mensuales. Al Banco Santander. La otra. Es una tarjeta. En la cual te va a dar un límite moderado. Quiero suponerlo. Obviamente no te va a dar 20 mil. Y 30 mil. Y 50 mil pesos. Porque eres estudiante. Pero es una cantidad de dinero que te puede servir. Por ejemplo. Para libros. Puedes ir a las librerías. Muchas librerías ya aceptan tarjetas de crédito. Para la típica cafetería. Star Packs. Este. No sé. De volada. Puros productos de café. Porque normalmente cuando eres estudiante. Pues quieres ir ahí a apantallar. O puedes llegar acá con las chicas. Con la facultad de mercadotecnia. Llegas a las chicas de la facultad de mercadotecnia. ¿Qué pasó mija? ¿Qué tal si nos vamos aquí a una cafetería? O algo así. Yo pago con mi tarjeta de crédito Santander. Cero Mastercard. Entonces. Pues tú muy acá. O sea. Está bien. Es para la convivencia social. De alguna manera. O también para útiles. Libros. Ropa. Dependiendo de la carrera que tengas. Por ejemplo. Los de arquitectura. Ah. Pues ya tengo la tarjeta de crédito. En ciertos. Recuerden que se pueden más o menos financiar unos 50 días. Más o menos. Si la saben usar. Y. Ah. Para comprar material. Para hacer pues el plano que nos pidieron. Los de medicina. ¿No? Que también es una. Una carrera que si se gasta mucho. O los de odontología. ¿No? Ah. Vamos a comprar los molares. Vamos a comprar un artefacto. Para hacer la explicación. En exposición sobre los dientes que tenemos. En la parte cuarcial de la boca. Ay. Muy bien científico hablando. No. Es que tengo un primo que es médico. Y luego me pone a hablar con temas que a veces no le entiendo. Y me tengo que poner a investigar. En el caso de los que estudiamos con teoría. Pues la verdad no gastamos tanto. ¿No? Unos libros y ya estuvo. ¿No? Pero por ejemplo. Los de arte. ¿No? Vamos a comprar las pinturas oleo. O los lápices. Número tal. Porque son grafito. Todo eso te puede ayudar. O sea es un beneficio. Tarjeta de crédito estudiante. Tarjeta de crédito estudiante. Y si lo saben hacer. Pueden terminar bien su carrera. No tan endeudados ni nada. Y teniendo todos los útiles a tiempo. Entonces si ellos también trabajan. Porque muchos pues llegamos a trabajar cuando estamos en la universidad. Pues que mejor. Van generando también historial crediticio. Para posteriormente tener mejores tarjetas. Esta tarjeta es para novatos de universidad. Así es. Es tarjeta de novatos para la universidad. Y más. Si tienes un convenio con Santander. Y tienes tu cuenta de ahorro de Santander. La cuenta universitaria. Famosa cuenta universitaria. ¿No? En dado caso que ya hayas egresado. Y te la dieron. Pues la puedes aprovechar también. Ya entraría esta tarjeta como un comodín. No tanto como un novato. Porque lo más probable es que vas a decir. Ey. Pero hay otras tarjetas de crédito mejores que esta. Por supuesto que hay mejores tarjetas de crédito que esta. Pero esta está más enfocada para los universitarios que apenas van empezando. Pueden generar la historia del crediticio. Y ahora sí. Ir a las mejores tarjetas. No necesariamente se tienen que cambiar de banco. Hay muchas tarjetas muy buenas en Santander. Pero ya de una gama más alta. Por ejemplo las de Aeroméxico. Por ejemplo. Pero de Santander. Las fiestas oro de Santander. O sea ya hay varias tarjetas. O la oro de Santander. O la platina de Santander. O la black de Santander. Entonces cada vez pues pueden ir más rápido subiendo a ese historial. Esa sería mi conclusión. Eres novato. Eres de la universidad. Claro que te conviene este de Santander cero Mastercard. Para que le pongas Spotify. O Netflix ¿no? Ya vas a andar ahí en el transporte con tu Netflix ¿no? Vas a pagar. Vas a disfrutar el servicio. Con tu tarjeta de crédito pagado. La verdad está muy suave. La verdad. Está muy bien. En mi tiempo. Esta tarjeta. Esta tarjeta la acaban de sacar. Tiene poco tiempo. O sea no tiene muchos años. Entonces en mi tiempo no sacaron esta tarjeta. Sacaron la tarjeta de débito. Que yo la tuve. La cuenta de universidad. Y después se convirtió en TUE. Me convertí en TUE. Y la tengo actualmente. Y es la que uso nada más de ahorro. Pero si me hubieran dado la tarjeta. Pues lo hubiera aceptado. Y más rápidamente hubiera tenido un historial crediticio. ¿No? Yo empecé con la tarjeta de. De. De imbursa. Yo empecé con una de imbursa. Teniendo la de Santander. La de Santander me llevó casi al último. Me llevó casi al último. Y eso porque un día fui a hablar sobre mi. Se había vencido mi tarjeta de ahorro. Y me dijeron. Eh tú eres de la universidad. Y yo Simón. Pero pues. Una vez vine aquí. Y acá. Y que onda. Y empezamos a cotorrear con el ejecutivo. Y ella me dijo. Eh. Te pueden dar muy rápido la tarjeta. Pues eres universitario. Y le digo. Ya. Ya terminé. Le digo. Y ya me dijo. Ah. Pues eres TUE. TUE. Y yo. TUE. Soy TUE. Ah ok. Soy TUE. Y me dijo. Eh. Pues la tarjeta. Mira. Ta 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 ta. Y ella me presentó todas las tarjetas. Y bien rápido me la dieron a mí. Pero porque era por la universidad. O sea. Me ayudó. Me abrió muchas puertas. Esa cuenta de ahorro. Y aparte. Pues como yo nomás ahorraba. Pues dijeron. Ah caray. Tienes dinero ahí. Un montón. No. Pues si mi hermano. Mira. Tomas estas tarjetas. Ya empezó todo el rollo. ¿No? De la tarjeta de Aero México. La que yo tengo. De Santander. Pero no existían esas tarjetas. Así es que. Si tú eres universitario. Y me estás escuchando en este momento. O viendo. Te la recomiendo. Si eres novato universitario. Para todos aquellos. Que dicen. Ups. Yo no estudié la universidad. Bueno mi hermano. No te preocupes. Hay otras tarjetas. Para aquellos que no son de la universidad. No es necesario. Ponerte sentimental. Y si es que yo no estudié la universidad. Y pues yo no puedo acceder a eso. Hay tarjetas parecidas a Santander Cero Mastercard. Pero para la gente. Digamos común. Entonces no te preocupes. Haremos una review. Para ese tipo de novatos. Que no son universitarios. O no tienen ni pensado estudiar la universidad. También la haremos. Así es que. Muchísimas gracias. A todos los que vieron esta información. Si eres universitario. La verdad. Si te la recomiendo. Y más. Si es Santander. Suena muy patrocinado esto. Pero como yo tengo cuentas en Santander. Se me hace un buen banco. Si está bien. Si está bien. Está recomendable. Está recomendable. Pues muchísimas gracias. Y pues antes que nada. Pues aquí está la respuesta. Al señor. Dakion Lau 10. Creo que es como un este. Parece ser como una serie de Dragon Ball. O algo así. La imagen de la persona. Imagínate que Dragon Ball Z. Este atrás de la cuenta. Soy Darkion Lau 10. Y quiero una tarjeta de crédito. El Dragon Ball Z. Pero yo sé que no. Obviamente no. Muchísimas gracias. Le agradezco el comentario. A Darkion Lau 10. Aquí está la respuesta. Cumplí. Cumplí. Me tardé. Si es cierto. Me tardé en hacer la información. Pero pues aquí está. He cumplido. Muchísimas gracias. Por todo esto. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y recuerde. Echenle ganas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Shan Yampin. Y nos vemos. Hasta la próxima.